Todo el planeta es mi corazón, que va son, y mismo los dedos Suena un jugador, pasa un balón, y el mundo entero danza un rojillo Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente Que dan las penas, tienen los ríos, bienvenidos a mi continente Ven y deja los miedos, escribe tu historia Apenas comienza, no, no, no pares ahora La 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 la, la 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 la, la 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 Porque no hay otro momento La 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 la, la la la, la la la, la 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 Y ahora Let's go Let's go You have arrived, it's the wave No more doubts, the time is coming You'll hover planet, speak on one Like a drum, destiny's calling German, Colombian, Spanish and French Off the bench, you gotta own it Down here we play, like we dance It's Brazil, now you know it Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth or dare, can you feel it? La 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 How dare you Ven, entrega tu empero Escribe tu historia Esto apenas comienza No pares ahora La 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 Hora Hola ¡Suscríbete al canal!